¿Están pasando bien? Sí, venga. Sí. ¿Están parándola bien? Sí. ¿Están parándola bien? No, mi voz contra la violencia de género. Mira, no estás sola. Llama a la línea de orientación confidencial los siete días de la semana al 787-722-2977. Y ahora mismo entren a telemundopr.com y votan por tu perrito favorito que el ganador se va a llevar ya mismito 200 dólares en efectivo. Mira qué lindo, mira qué lindo, qué bonito. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana.